A Mole Doña María, una opción práctica y rica para preparar diferentes platillos en cualquier momento. Hasta mañana y disfrute de su día. Señora, siga armando su recetario con el sabor del Estado de México. Mañana le compartiremos cómo preparar unas alcachofas a la parrilla y una trucha empapelada que cocinará el chef Gerardo Vargas. Tenemos una cita aquí, 11.30 de la mañana, al sabor del chef. Televisa presenta Es el sensacional Chavo del Ocho. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Y Florinda Mesa como Doña Florinda. Actuación especial de Angelines Fernández como Doña Clotilde. La bruja del 71. Juno. 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 Juno.